Ojalá que puedas ver cualquier ilusión caer Mirando de frente se ve diferente He dejado de intentar que lo puedas entender Te juro que no soy más, nada más que lo que ves Esto que yo siento todo es verdadero Duro como el hierro, no es perecedero Vuela como un pájaro, viaja con el viento Se vuelve sagrado, un trazo perfecto Que Dios me perdone por no haber sabido ¿Cuál era el momento de reconocer? Dejarme de lado, no sacarme brillo Y tapar el oro que esconde mi piel Se tornan dorados todos mis deseos Y lo que era amargo ahora sabe a miel Me duermo pensando en todos estos años Ahora es el momento de dejarme ser Esto que yo siento todo es verdadero Duro como el hierro, no es perecedero Vuela como un pájaro, viaja con el viento Se vuelve sagrado, un trazo perfecto ¡Gracias! No lo ha de estar sabiendo de mí